De esta cirugía entiendo que llaman tres cosas la atención. La primera se practicó en el lado derecho del cerebro. La segunda, la paciente estaba despierta durante la intervención. Y la tercera es que se utilizó la inteligencia artificial. Me gustaría desglosar cada una de estas, pero primero comencemos por el principio. ¿El diagnóstico de la paciente cuál era? Un tumor cerebral, se llama glioma, son tumores que crecen dentro del cerebro. De grado 2-3 está pendiente del estudio definitivo, pero bueno, es un tumor cerebral que necesita de cirugía para conseguir supervivencia de la paciente. Ahora vamos a una de las cosas que llama la atención, que esta cirugía fue en el lado derecho del cerebro. ¿Por qué es tan especial esto? Y es una de las cosas que marcan la diferencia con otras cirugías que se han hecho con pacientes despiertos. Sí, normalmente se hace en el lado izquierdo porque es donde suele estar el lenguaje. Y en los casos que se han hecho en el lado derecho es porque a lo mejor el tumor está cerca del área del movimiento. Pero lo que no se había hecho antes es preservar las emociones y la cognición en vivo, en tiempo real, con el paciente despierto, afinando tanto con un test de inteligencia artificial que hemos creado junto a mi diseñador informático, que es Fran Pérez y mi neuropsicóloga Natalia de Navarro. Y esto es lo importante. Es decir, lo importante de la cirugía es que ha sido en el hemisferio derecho, pero no para el movimiento o para el lenguaje, sino para las emociones, la percepción de las emociones, la cognición social, la cognición semántica. Y además lo hemos hecho con un test de inteligencia artificial donde le hemos puesto a la paciente metahumanos y en tiempo real veíamos si esa área era crítica o no. La paciente dejaba de reconocer las emociones durante unos segundos. Ok, a ver si la entiendo. Entonces, en nuestro lado derecho del cerebro, ahí es donde tenemos la función de la expresión de si siento rabia, tristeza, si estoy celosa, ¿no? Es lo que entiendo. Y para eso se utilizó la inteligencia artificial que estábamos viendo ahí justamente las imágenes y las podemos volver a poner de los avatares. A ver cómo explicamos esta relación, doctor. Sí, mira, realmente, Jennifer, nos vamos alejando cada vez más. Yo tengo la suerte de trabajar en el hospital Guy de Choliac en Montpellier con el profesor Dufault, que es uno de los que ha creado la cirugía despierta cognitiva. Realmente las funciones en el cerebro no están en un sitio concreto, sino que están en muchos sitios a la vez. Entonces, no es que las emociones solo estén en el lado derecho, pero sí que están más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, a eso es a lo que vamos. En el lado izquierdo nos centramos en el lenguaje, pero en el derecho es importante que nos centremos en la cognición, en las emociones, en la percepción de las emociones, incluso en el mentalizing, en el hecho de que el paciente se ponga a la situación del otro y adivina qué quiere hacer o qué va a hacer. Esto normalmente no se hace en el mundo y se le ha dado poca importancia en la neurocirugía, pero por eso es importante. O sea, cada cerebro es diferente. Cuanto más compleja es la función que quieres preservar, más variabilidad hay entre personas y por eso hay que despertarlos para comprobar en tiempo real dónde están este tipo de funciones. Lo que hemos demostrado es que se puede hacer, se pueden localizar sitios concretos de las emociones y además con inteligencia artificial que nos puede ayudar, no para suplir nuestra falta de conocimiento sobre el cerebro, sino que debe ser usada de forma que nos ayude a ser más sensibles y poder remover todo el tumor, pero conservando la personalidad del paciente, que creo que es lo que importa y creo que es lo que debe ir cambiando. O sea, la cirugía, ¿despiertas para preservar la personalidad del paciente que no es algo menor? Doctor, cuéntenos, ¿esta parte de la paciente en este caso despierta, cómo funciona? Sí, normalmente lo que hacemos siempre es, primero localizamos, porque en el lado derecho también hay lenguaje, primero localizamos zonas del lenguaje y a esa intensidad eléctrica a la que le bloqueamos el lenguaje, empezamos a pasarle los test cognitivos. Normalmente empezamos con la cognición semántica, se le ponen varios objetos y tiene que decir cuál corresponde, por ejemplo, gato, perro y farola, y tiene que decir que el gato y el perro son de la misma familia semántica, y luego pasamos a las emociones. Entonces, aquí en las emociones le ponemos meta-humanos, en 4K, en movimiento, emociones que duran 5 segundos y que se van moviendo tal como las reconocemos nosotros en el día a día. Y el paciente, según la zona que vayas estimulando, tú vas comprobando, ¿no? ¿Qué pasaría si quito esta región? ¿La estimulas? Y si el paciente falla, cuando tú ya has analizado que el paciente reconoce perfectamente esas emociones, sabes que es crítica. Esto, esta identificación de los procesos emocionales complejos, porque no son emociones simples, esto se ha demostrado que es suficiente para que el paciente conserve la forma de procesar las emociones de los demás, no solo las suyas. Y esto es lo que llamamos cognición social, que es fundamental para el comportamiento nuestro con los demás. Y esto no deja de ser parte del castillo de naipes de nuestra personalidad. Si dejamos de percibir las emociones... Doctor, o sea, esto que estamos viendo, que es el avatar, el meta-humano, creo que ustedes lo dicen así, es como si fuera la paciente y le sirve a ustedes para reconocer si ella está sintiendo lo que se le está diciendo, ¿no? Eso es lo que entendí. Lo que hacemos es poner en prueba la teoría de la mente. En la teoría de la mente, la paciente tiene que ponerse en el lugar de la persona que está viendo y adivinar qué emoción compleja tiene. O sea, no le ponemos emociones como feliz o triste, porque eso es más simple de verlo. No es tan fácil como ver una cara sonriendo o triste, sino que infiera el estado complejo en el que está la persona que está viendo, que es un meta-humano en este caso, y que ella sea precisa y pueda decidir si es sarcástico o satisfecho o placer o no. ¿Sabes? O sea, realmente es capacidad para inferir el estado en el que está la otra persona, que es realmente una tarea bastante compleja. Bueno, y hasta donde vamos, después de más o menos cinco días de practicada esta cirugía, la paciente está bien, doctor, así que felicidades y a seguir trabajando en estos temas del cerebro que es tan encantador y un poco tan desconocido también, ¿no? El cerebro. Sí, bueno, ayer hemos hecho de nuevo otra cirugía y la verdad que agradezco, aunque ahora estoy trabajando en Francia, agradezco al Hospital del Mar por invitarnos y a hacer esta primera cirugía en mi país, en España. Y muchas gracias, Jennifer, por permitirme estar en este espacio y que la gente sepa que la neurocirugía está llegando hasta las emociones, y eso es importante. Gracias.